Sin previo aviso y sin hacer ruido, así se han casado Julio Iglesias y Miranda. La ceremonia fue religiosa, estuvo oficiada por el padre Luis Lecema en la parroquia de la Virgen de Carmen de Marbella a las 13.30 del mediodía y con sus hijos y los guardias de sus fincas como testigos del enlace. Al parecer fue Julio el encargado de organizar todo para darle una sorpresa a la mujer con la que lleva compartiendo 20 años de su vida. Nada más conocerse la noticia, un gran ramo de flores llegaba a casa del artista.